¡Bravísimo! Podemos decir que se viste de lujo la Sala de Colombia. De gala, pero miren, él estudió hotelería y turismo. Sí, no lo sabía. Pero el arte siempre ha estado en sus venas y pesó más, tuvo más poder. Ha vestido a reinas, a muchísimas modelos. Sus colecciones han estado en novelas, en películas y hoy en día tiene masterclass. ¡Oh, Dios mío! ¿Quieren saber quién es? Yo me muero por saber quién es. Miren las imágenes. En Bravísimo nos enorgullece recibir a un ícono de la moda colombiana, el gran Hernán Zajá, quien con más de 35 años en la industria ha vestido a personalidades de talla mundial como Ivana Trump, Joan Collins, Samantha Torres, Alicia Machado y Claudia Schiffer, por nombrar algunas. Trabajó en producciones como Crónica de una muerte anunciada y Gallito Ramírez, y desde ahí supo que quería hacer sus propias colecciones. Así que con la dedicación, entrega, creatividad, estilo y originalidad que lo caracterizan, ha logrado dejar a Colombia en alto con su talento, siempre mostrando su amor por el crochet, que nació entre los recuerdos de su infancia en Montpost y convirtió en su sello personal. ¡Bravísimo para él! ¡Bravísimo para Hernán Zajá! Hernán Zajá, bienvenido, ¿cómo vas? Bien, hoy feliz de estar aquí con ustedes. Y ayer casi voy a verte. Hombre, ayer nos vimos con Connie Quintero. Casi, pero no quería trasnocharme. No quería trasnocharme, pero está aquí fresquecito. Ok, te mando saludos Connie Quintero, esa mujer que conocemos hace décadas, jefe de prensa, comunicadora, está hermosa. La más teza en el deporte, ¿no? Y por favor, fue pionera en ese camino. Bueno. Aquí vamos a tener varias sorpresas dinámicas, pero queremos echar un poquito hacia atrás, devolver el cassette. ¿Y cómo fue tu infancia entre Montpox y Cartagena a unas cinco horas de distancia? ¿Naciste en Montpox? Yo nací en Montpox, la tierra de Dios, donde se acuesta uno y amanece en dos. ¡Ah, caramba! Y si soplo a viento, amanece en cientos. ¡Mira qué delicia! Y si no hay estrés, amanece en tres. Exactamente. Patrimonio histórico, además. Es que yo creo que eso es de lo afortunado que he sido yo en la vida, y lo que ha ayudado que parte de mi esencia y de mi ADN tenga ese flow. Porque Montpox, yo me acuerdo cuando yo iba a Montpox, yo me crié en Cartagena. Pero todas mis vacaciones de niño, era como un castigo, que me tenía que ir a Montpox, donde allá me tenían profesor de refuerzo, donde comía, me ponía la tiana, me ponía a comer lo que no comía en Cartagena. ¿Cómo qué? ¿Comida real? Bueno, no me gustaban las sopas, me daban sopas de higadete, de no sé qué, no me gustaban las verduras, coma verduras. Entonces, eso que para mí era como, no era un castigo, porque después fui descubriendo que tenía una infancia afortunada en lo que yo me movía. No tenía libertad de correr por esas casas que eran tan grandes, aprender a nadar en ese brazo del río Magdalena, porque ya cuando llegué al tema de la piscina en Cartagena, al Club Cartagena, que la piscina, los chiquiticos no sabían nadar, yo ya sabía nadar y en el río Magdalena. Entonces, empecé como a coger ventaja de ciertas cosas, de avisparme, de viajar desde muy niño en una flota de Brasilia con mi hermano mayor, también chiquito, y montábamos chalupa, pero nos defendíamos solos, porque era parte del ejercicio que ya estaba haciendo mi mamá con nosotros. Exacto, esa formación, darles herramientas para enfrentar un mundo hostil. ¿Cuál es la magia de Monpox, más allá del colorido, de las casas, de la arquitectura? Hablemos del ser humano. ¿Qué tiene el... Yo creo que la esencia del monpocino es muy agradable, es hospitalaria. Una persona que llega a Monpox en cuestiones de segundos, se siente como si ya esta persona que está conociendo ya fueran amigos de antes, entonces esa energía que transmite el monpocino cuando llega un forastero, yo creo que eso es lo que conecta, fuera de la magia que hay que está en el ambiente. El olor, el olor al río, hasta el mosquito, el calor, todo eso hace que, ¿me entiendes?, que tú te sacudas y te sientas, ¿me entiendes?, vivo en Monpox. ¿Cómo recuerdas a tu mamita, Chelo? A mi madre la recuerdo, a Checho, fue siempre esta mujer bella, glamurosa, bonita, que nunca la vi desarreglada por muchos problemas que tuviera, porque ella nos tocó a sacar, nos sacó a los cuatro hermanos adelante, pero fue una mujer muy vanidosa. Ella a sus 86 años, ella estaba en sillas ruedas, pero con sus tacones abajo. Y la boca pintada. Ella, mejor dicho, comía algo y enseguida era pintarse la boca. Era muy, muy femenina, entonces yo creo que eso, yo aprendí eso de ella, ¿me entiendes?, al gusto, al glamur, que la mujer siempre tiene que estar impecable, arreglada, que no le daba sol, por eso la piel de ella tan bonita. Era increíble. Entonces yo creo que ha sido mi musa perfecta y hoy en día sigo, ¿me entiendes?, como recordándola y la tengo presente todo el tiempo. ¿Cuándo recuerdas ese despertar creativo? Que tú dijiste, yo quiero irme por este lado de la moda, porque por parte de tu familia como que había un poco de oposición porque querían que te dedicaras a la hotelería. No, pero era por parte de mi papá, que era el que decía, pero esto es lo que vas a hacer tú en la vida siendo diseñador de moda, porque no había escuelas en esa época en Colombia, o si había, no era como una carrera y ellos eran hoteleros, entonces querían como que irme organizando en ese tema. Mi primer conejillo de India fue mi hermana, mi hermana Giselle, que era la que yo disfrazaba para todo, entonces de paso la disfrazaba a ella y disfrazaba a su mejor amiga Ruby Rumier, que eran las niñas más lindas en el colegio de Washington, entonces ahí es todo el grupito de ella, entonces cuando en las fiestas de disfraces las vestía de hippie, las ponía a fumar cigarrillos y así cuando empezaron ya a ir como a los 15 años, yo también cuando empecé a ir a fiestas, yo decía vistámonos de tal color y yo ya tenía amigas modistas en Cartagena, que me hacían mi ropa, pero eso era como todavía, no sabía lo que quería porque estaba haciendo teatro, pensé que yo lo mío podía hacer por ahí, pero no era bueno en las tablas. ¿Pero también la música? No sabía, yo sabía que me llamaba la atención las luces, pero no cantaba ni en el baño, los directores de teatro tenían paciencia conmigo, no me aprendía los libretos, pero de pronto me tocó caracterizar y yo creo que me empezó a fluir que me dieran personajes en el colegio para que yo diseñara los personajes y de ahí... No actúe, pero vístame a la gente. Yo trataba de actuar, trataba de actuar, pero cuando tenía que hacer cosas espontáneas como que las hacía, pero todavía era muy niño, era muy tímido, era muy huevón todavía, entonces no... Pero el artista es observador, Hernán, y había un malecón, había un sitio específico donde te sentabas simplemente a observar los colores de la naturaleza, sentir los olores del río, ese momento es clave también, sentadito muy niño y diciendo... No, pero mira, Marcelo, cuando yo no iba al colegio, que uno dice de echarse la leva en Cartagena, el colegio quedaba en el centro y yo me hacía en una garita de las murallas desde las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana el sol está de una manera, el color del mar es uno, después a las 10 es otro color. Y eso a mí me empezó, yo le dije, pero si yo no he fumado nada, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi imaginación está viendo estas cosas? Y tenía un amigo en el colegio que tenía problemas al caminar y ese muchacho pintaba a ese amigo mío y yo me lo llevaba para ese huequito allá en la muralla y yo le decía, bueno, pinta a la niñita, entonces pintaba así y yo le decía, ponle una vaina, ponle el bikini, ponle el calzón, ponle los chores y empezamos a hacer ese ejercicio. ¿Siempre has tenido alma de director también? Yo, pero así fue que empecé viendo los colores del mar y empezamos a hacer como a vestirle a la muñeca el vestido de baño, pero eso es un ejercicio que hacíamos que yo no sabía qué era lo que a mí me estaba fluyendo ahí, pero eso lo hacía de niño y si yo me iba a la playa porque no podía llegar a la casa antes de la una de la tarde, yo llegaba asoleado y yo mi contacto en la playa era con las que vendían las frutas, entonces a mí me encantaba comerme la piña, la patilla y de pronto llegaban estas señoras a cobrarle unos cuentonones a mi mamá y me decía, Hernán, ¿en qué momento has comido todo ese poco de piña? Era que yo le daba piña a todos mis amigos, le daba las frutas de las mujeres estas palenqueras que vendían las frutas en la playa, pero era ese, los colores de la fruta, todo eso me llamaba la atención, entonces yo llegaba a la casa que supuestamente a la uno no llegaba con hambre, no, yo llegaba, era lleno de haber comido tanta fruta, pero me llamaba la atención ese sabor a la piña a esa patilla y tan así cuando me dijeron, cuando ya tenía que poner un nombre, yo quería ponerle mi nombre que patilla o piña a mi nombre, a la marca, entonces imagínate yo llamándome patilla o papaya y un amigo, un amigo mío que trabaja en Leurne, creativo, publicista, me dijo, no, tú vas a marcar, tu marca tiene que ser tu nombre, Hernán Zajar, empecé yo a firmar Hernán Zajar, yo pensé que Hernán Zajar no pegaba y mira hoy en día Hernán Zajar, que yo voy caminando por la calle y la gente dice, Hernán Zajar, wow, bendito sea mi Dios, yo es que tal llamándome papaya, patilla. Mira, iba patilla, ¿es patilla o es papaya? Renato, ¿cómo ese ejercicio que hacías estando tan pequeñito con tus amigos, con algunos colegas de manera muy empírica, luego se profesionaliza y llegas a producciones importantísimas, a las novelas, a las películas, a hacer diseño de vestuario? Bueno, cuando era en las vacaciones, yo siempre trataba de hacer algo y ganar plata, sea que trabajara de mesero en los restaurantes de mi mamá, o de pronto estaban grabando en Cartagena y en Montpós Crónica una muerte anunciada, y yo me fui sin permiso, cuando me vieron era que yo ya estaba allá en Montpós, y yo quería recoger lo que sea, y el tema mío era la ropa, entonces cuando yo conocí a Ornella Mutis y a Antonio Delon, yo les dije, pues les llevaba cigarrillos, les llevaba cosas, y un día les llevé como un queso de capa, te lo regalo, entonces llegó Enrico Sabatini que era el diseñador y le dije, yo les ayudo a que remienden los vestidos, yo sé dónde quedan las costureras aquí, yo no hablaba italiano, no sé cómo él me entendió, a la semana yo ya parlaba italiano, y entonces bueno, tuve como dos semanas trabajando en la producción, y a mí me encantó lo que yo aprendí, tanto así fue que yo desvié el tema ya a que estudiar un poco diseño el espectáculo, y tuve la oportunidad de que me llamaron a hacer Cayito Ramírez, que estaban haciendo el casting a Carlos, Margarita, vestuario, y la oportunidad de trabajar con estos grandes directores, en esa época tenía Julio César Luna, que aprendí muchísimo, después me tocó David Steven, Bernardo Romero Pereiro, Carlos Mayolo, mejor dicho, los más, entonces me ponían a estudiar épocas, y de que yo investigara cosas y caracterizara, me acuerdo, una vez me dice David Steven, a mi mujer me la vas a poner como una, yo le digo, ¿cómo? Le pregunto yo a Estrella Nieto, que es la mamá de una gran amiga mía, Estrella Nieto, ¿cómo puede ser Yadira el Ardiente? Música maestra. Es en Montería, es como la moza de todos los ganaderos, es alegronga, inspírate en Marilyn Monroe, pero Marilyn Monroe era demasiado glamuros, Marilyn Monroe veía a hombres, pegaba las piernas y se le salía la perra. ¡Chao! Entonces yo cuando le digo a David, bueno, ya tengo a este personaje, ya sé cómo va a ser Yadira el Ardiente, le puse curvilínea, le hice relleno a los vestidos, le puse, y fue la primera escena que aparece María Cecilia Botero, que era Yadira el Ardiente, caminando, moviendo, y dije, María Cecilia, pega las piernas y movía las caderas, y eso fue que me dice David, ¿qué hiciste? ¿qué le hiciste? Entonces fíjate que ya empecé como a cogerle el cuento a esto y de verdad a enfrentarme a estas actrices y decirles, de verdad tienes, cambia el chip, esta mujer es así, a la tía Sena era una señora gorda que estaba, yo la rellenaba de espuma y decía, puta, me estoy ahogando, el calor, en Montería, le dije, pero es que esa es la tía Sena. La tía Sena. Entonces empecé a jugar las cámaras, las luces, me ayudó mucho, ¿me entiendes? Porque yo sabía lo que diseñaba, sabía dónde tenía que sentar a la persona. Entonces el manejo que tengo del color hoy en día, aprendí mucho la televisión, porque viajamos por toda Colombia a hacer estas producciones, calor, frío, y yo creo que todo eso a mí me empezó como a alimentar, y esa fue mi primera etapa, yo creo que en la moda, vestuario para televisión, teatro, a Fanny Míquez, me acuerdo que tenía 15 años, Fanny Míquez hacía, óigame y véame, y ella tenía un monólogo, y yo ya subiéndole cremalleras a los 15 años, porque mi mamá la llevó al restaurante que hiciera café, concierto. Entonces fíjate, todo esto lo aproveché yo, y después que yo dije, ya no más televisión, yo quiero las pasarelas, París, Milán, ya no me aguanto, estaba yo en Purificación Tulimán. Ok, esa es una escena específica, ¿eh? Matando mosquitos a las 3 de la mañana, viendo a uno que repitiera una escena otra vez, y le dije, yo, ¿qué hago aquí? Ya está bueno. Y fue cuando dije, no, llegué a la programadora y dije, quiero que me echen, me dice el presidente, está bien, ya quemaste tu etapa aquí, next. Cerraste ciclo. Le dije, bueno, ¿cómo hago para que no me eche, porque no me dañe la hoja de vida? Claro, claro. Hago una cagada, ¿qué hago? Pongo la renuncia irrevocable. Exactamente, entonces, eso fue en el 90, hacíamos mil necromos, y yo ahí enganché con el renao. Déjalo ahí en puta, porque está interesantísimo, yo me estoy imaginando todas las escenas, hay que decir que María Cecilia Botero contó esa historia aquí, porque ella no se sentía sexy, decía, pero estoy fuera de casting, yo no soy voluptuosa, yo no soy sexy, y cómo a partir del vestuario y la indicación del diseñador pudo sacar su personaje. A Judy Enrique también, Lola, a Lola también, a Judy Enrique, Bernardo, mi hijo, sácale eso que tiene adentro. Le dije, Judy, hello. Vamos. Entonces, imagínate que Judy tenía, los hijos tenían negritas, blanquitas, o sea, que el Judy en ese pueblo ya comía de todo el mundo. Dejémoslo ahí. Ya viene un segundo bloque con el gran Hernán Sahar, contando anécdotas, hablando de actualidad y tenemos desfile aquí en vivo y en caliente. ¡Prepárense! ¡Bravísimo! Historias de vida, historias humanas, historias profesionales con el gran Hernán Sahar. Esta historia se quedó en punta, en puntos suspensivos, y es cuando toma la decisión de renunciar a producir para las novelas y dices, quiero montar mi tienda. ¿Estabas listo para eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo recibió la gente? ¿Fue un éxito rotundo o todo lo contrario? Yo dije, ay Dios mío, este fue el peor error que yo he podido cometer en la vida, de tener un sueldo fijo, a poner a esperar que vendiera, y bueno, una tienda que se hizo la tienda de muy buen gusto, en la 82, esa era la zona rosa, pero era la primera, era un garaje, es más, era un huequito de una casa, y no entraba ni una mosca, y yo dije, Dios mío, ¿en qué lío me metí yo? ¿Para qué hice? ¿Y el abriendo de cuánto era? ¿Por qué esos tositos? No, pero en esa época era un pocotón, no era nada, pero en esa época era un pocotón, pero más, la secretaria, pues ya la gente que tienes que tener tú. Y empezaba la preocupación. Entonces dije, ¿qué yo hice? ¿Me entiendes? No, me tocó, ¿me entiendes? Apretarme, y, pero bueno, eso salía adelante, porque uno de la noche a la mañana no se hacen las cosas, es lo que yo igualmente quiero comunicar a las nuevas generaciones, que no es que ya porque era Hernán Zajar, y la gente conocía Hernán Zajar porque diseñaba para televisión, ya a la hora de salir al ruedo a otra cosa, como que sí, la gente, o el sitio no era el sitio adecuado, porque era muy solo, solamente había una boutique en una esquina, y en otra esquina éramos tres. Claro, no estaba tan referenciado. Pero ahí empezó a llenarse eso, y dentro de lo que eso se volvió hoy la zona rosa. Y ya después me fui para el frente, que era más grande, después para el otro lado, hasta que ya estaba en una casa grande, y yo dije, la vitrina, porque el que pasa en la buseta, el que pasa a pie, el que pasa en el carro, va a haber Hernán Zajar, va a haber Hernán Zajar. Entonces fue parte como del proceso de hacer el nombre. Ya después apareció el reinado, que eso fue, bueno, casualmente ahorita estamos en el reinado nacional de la belleza. Debo mucho, ¿me entiendes? A Raimundo, al concurso, a Erika Tower, que fue mi primera reina que me llamó. ¿Ah, sí, fue la primera? Era, fue la primera reina, y yo no la conocía. Yo estaba en Nueva York, y ella me llamó, quiero que me enseñes para el concurso, voy para mis colomas, y yo le dije, bueno, ¿tú cómo eres? Y le dije, soy rubia, bonitas, azules, pero soy chiquita. Soy bajita. Pero vuelo con los motores apagados. Eso me gustó, y le dije, bueno, ¿qué color te gusta? Señorita meta. Y le dije, señorita meta, exacto. Y le traje una tela de Valentino roja. Yo le dije, con esto, mejor dicho, vas a ver. Y ese año nos ganamos el premio de fantasía, que era México lindo. Entonces eso fue como, y yo me entusiasmé mucho, porque el año anterior había trabajado detrás de cámara, haciendo el mini cromos. Íbamos con RCN y trabajábamos allá en las Islas de Rosario, Vicky Weinstein, un equipo, Guillermo Restrepo, a hacer el mini cromo. ¿Qué tan cierto es, ya que tú eres el que conoce a la perfección los cuerpos de las reinas? El 90-60-90, ¿se sigue manteniendo? ¿Mito, realidad? Los cuerpos han cambiado muchísimo también. Eso es como un stick, pero yo creo que nunca ninguna mide 90-60-90, sino es como un prototipo de lo que pueden estar, ¿me entiendes? Pues pronto, tan delgadas no funcionan. Hoy en día, ¿qué funciona, Hernán? Yo creo que siempre nos estamos acercando, ¿me entiendes? A una mujer que tenga curvas, porque es latina, y es la que va a ir a representar Colombia. Entonces, siempre que tenga un poco de curva, sin ser, ¿me entiendes? Porque no es un desfile de curvas, ni es mucho menos. Pero sí tiene que tener un poquitico de forma, buena cola. O sea, el busto no tiene que ser muy grande, y tampoco tiene que ser el más chiquito. Yo creo que lo más importante es la actitud, porque la belleza interna es muy importante, la chispa, porque siempre tiene que ser como una cajita de música, donde llegue. Entonces, si esta niña es muy bonita, pero le hace falta fuerza, entonces a veces, ¿me entiendes? La que no es muy bonita y tiene más chispa, eso le funciona. Pero yo creo que es un complemento de belleza, con cultura y actitud. Y este año hay un poco niñas bellísimas. Ok, ok. Has descrito a una mujer interesante, dijiste rubia. Atención porque aparece. ¿Una rubia? ¿Otra rubia? ¿Otra rubia? Vamos a descubrir quién es. Mira de quién se trata. Hernán Bello, te puedo decirte gracias. Gracias por todos estos años de amistad, por tantas aventuras vividas, por tu creatividad, por tu disciplina, por tu perseverancia. Te felicito. Te mereces las cosas más maravillosas porque tienes un corazón gigante. Te adoro y espero que todos los que vienen detrás de ti sigan este legado que estás dejando tan hermoso. Te quiero mucho. Ay, mi vida. Sandra, que había ella. Con ella he guerriado, pero mejor dicho, de mis mejores amigas, si no es mi mejor amiga. Nos hemos comido el mundo porque con ella ella he guerriado, una mujer que fue la primera que tuvo la idea de traer Versace a Colombia. Después eso fue mi estilista. Viajábamos con ella, empezamos en Miami cuando no era nadie. Y ella me dio... No, es mi gran amiga, una mujer increíble. Y siempre me he rodeado de buenas amigas. Ahí faltó Marta Lucía, que Marta Lucía también es otra... ¿Pereiro? Sí. Ah, esa es una belleza mujer, modelo de alto nivel. Siempre desde el día uno, Hernán, trajiste un poco de mompox a tus diseños. Mucho color, el crochet, lo que veía, la filigrana que veías desde pequeñito. Nunca renunciaste a esa raíz y no te dejaste tentar por tendencias de otras latitudes, sino que desde lo particular fuiste a lo universal. Es más, has llevado las artesanías, lo artesanal a pasarelas internacionales. Yo creo que el ejercicio yo lo he hecho de todas las maneras. Yo al principio tenía que... Era, no sé, parte de... Tenía que tener... Para poder viajar a París, a una feria que se llamaba Primer Visión. A veces no había plata para ir a Primer Visión. Y allá lo que había era... Veía las tendencias internacionales por tres años, por un año, depende de la situación que estaba. Viajaba por todo el mundo cuando tenía oportunidad y eso me inspiraba. Y de ahí traía yo las historias para mis colecciones. Cuando yo empecé, cuando me invitaron a Identidad Colombia, yo fue cuando empecé a sacar mis raíces. Eso fue... Hice mi primer desfile, que fue el que llevamos a Milán y fue cuando yo la filigrana me inspiré en las lámparas, en las puertas, en las ventanas y le dije a los orfebres, hagamos eso en otras dimensiones. Pongámosles piedras de Soharovsky, pongámosles plumas. Y decían, pero tú estás loco. Y le dije, no, sí, en lo que es que hace ustedes también, que eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ese fue mi primer ejercicio y el crochet siempre lo veía a las tías, a la abuela, tejiendo el crochet y si me acostaba en la cama no tenía que tener zapato porque dañaba y ensuciaba el sobrecama que era crochet. Entonces, era una obsesión que me dio con eso. Que fíjate, cuando yo le dije, yo quiero que la segunda piel del cuerpo de la mujer sea en crochet. Y fue cuando fui de pronto otra vez a una invitación que tenía en Miami, que fue la primera vez que yo crucé el charco, porque mucho después fue en Milán, llevé todo en crochet. Y ahí fue donde empecé a mostrar el crochet y a trabajar con una sola tejedora, Ligia, que ha sido mi tejedora hace 35 años. Y ella y su familia empezamos a crecer en Fontibón a que tejieran estos vestidos porque tuvieron tanto éxito. Un día fue a una tienda, Jennifer López, y se lo compró. Y de ahí salió a una puerta de una revista y de ahí de pronto, ¡pum! El Rey del Crochet y yo me tocó irme a vivir a Miami. Bueno, son etapas. Pero son etapas, pero mira, que yo ponía a mis amigas a que fuéramos a los restaurantes a tomar Coca-Cola porque ni siquiera a cenar. Y las metían en el baño, entraban al baño, entre una de ellas era Sandra, ella es divina, con esos vestidos crochet, entraban al baño a pintarse la boca y repartían la tarjetita y después me llamaban a mí y salíamos corriendo. Pues mira que de esta manera has construido un sello propio, auténtico, diseño de espampanantes y cada prenda cuenta una historia que vamos a tener una muestra. Exacto, vamos a tener una muestra de varias tendencias, de varias técnicas. Por favor, aquí está, esto es Hernán Sahara. Adelante con este desfile, esta muestra, por favor. Y nos va describiendo, Hernán. Bueno, mira, esa chaqueta es una ventana, en esa ventana yo chiquito. Es una ventana. Es una ventana, esa chaqueta es una ventana y ahí está el niño. Mira el niño, ahí asomado. ¿Y ese eres tú? Ese niño soy yo. Mirando por esa ventana. Yo mirando por esa ventana, un brazo del río Magdalena, un árbol de cañahuate y esa fue una colección que hice que durante la pandemia fue lo único que vendí. ¿Qué técnicas es esta, Hernán? Esa es una estampación digital y esta tiene rebordada porque es el trabajo manual. El vestido es totalmente tejido. Ese es un look, es un sombrero hecho en... Te encanta, ¿eh? Eso es en Sandoná. Ese es siempre buscando el tema artesanal y cuando uno está a cenar, ahí está el vestido que los acabados son en tejido. La mochila, fíjate, es economía circular porque son de retazo. Está contando la historia ahí en esa mochilita que tenemos. ¿Cómo reciben tus diseños que son así, tan coloridos? Yo no sé, la que se vista así, se centra la magiembra y donde llega raza. ¿A raza, papá? Eso me lo que hago con mis ropas empoderar. Claro, pero ya está pasado de moda, entonces, que la gente en tierra fría quiere vestirse de colores. No, estamos mostrando una colección de verano. Esto es lo que vamos a usar para el verano, pero ¿por qué no? Ya el clima aquí hace ese frío, el vestido se puede poner, la chaqueta se puede poner con una vestimenta más oscura, ¿me entiendes? Ya es jugar de acuerdo al clima. Lo que estamos mostrando es verano. Pero mira, estampado más estampado. Ahí vemos Mompots, ahorita yo estoy visualizando Mompots, el futuro que sea más internacional, como Capri, como Santropé, Venecia. Ahora vienen los cruceros. Yo ya estoy visualizando los cruceros en el vestido. Esa plaza de mercado fue la que yo veía que pasaban los campesinos por la ventana esta y recreé esta plaza de mercado. Una plaza de mercado. Pero mira Mompots con el crucero en el vestido. Y ahí estampado, más estampado. Más pañoleta, más sombrero. ¿Me entiendes? Si tú vas a mostrar una tendencia, las pañoletas se usan mucho ahorita los sombreros para protegerse del sol, la gafa es una línea nueva que tengo de gafa, la cartera hecha en Irakan, la cachucha. Mira la cachucha hecha en caña flecha. Hecha en caña flecha. Hablamos de eso, la moda circular, eso qué es, eso cómo se consigue y cómo hay un compromiso a propósito de la COP16 y a la preservación de la biodiversidad. Bueno, el tema de la sostenibilidad es algo que tenemos en cuenta y la moda por ser una de las... de los que más contamina, por decir, tenemos la tarea de comunicar que tenemos que cuidar el medio ambiente. Entonces, ¿cómo lo cuidamos? Reciclando, haciendo economía circular, una prenda que de pronto fue de una colección, no se vendió, vuélvele y sácala, bórdala, rebórdala, el estampado lo modificas, una prenda que ya tiene, véndela, regálala, dale un nuevo uso y los materiales que sean totalmente sostenibles. Seguimos viendo, vamos hablando y vamos viendo. Reciclando, reutilizando, rediseñando. Aquí tenemos... Mira, en la parte manual, mírate, ahí en esa chaqueta nos vamos un poco a la inteligencia artificial, ya meterle lujo a esta artesanía, meterle brillo, mira el crucero cómo brilla, esto es parte de la sostenibilidad, coger los pedazos de encaje, coger las cosas, las lentehuelas que quedan de los retazos de otros vestidos y mira lo que se logra. Entonces, es volver a darle una segunda vida, pero de una manera, mira el trabajo de ese vestido hecho totalmente a mano. Con mucha transparencia. Mucha transparencia, deja que se quite la chaqueta para que vean. Mucha transparencia, pero... Que se la quite. Que se quite. Que se quite. Pero mira, sin ser, sin ser vulgar, porque Dios no me entiende. La transparencia es tendencia, es mejor insinuar. Hay que dejar algo para la imaginación. Y con botines queda perfecto. Y con botines porque los botines para el verano, para el short, no para el vestido de baño, pero sí unos shorts en hora para Cartagena, para San Andrés, porque no, ahora en Ibiza, tú estabas viendo, me entiendes, las niñas con los shorts, con los vestidos vaporosos y el botín tejano. Y sigue la pañoleta también. La pañoleta que te sirve y es como look, igualmente, lo que hacía Grace Kelly que se abrochaba de una manera y siempre se veían perfecta. el ala del sombrero, yo creo que es buscarse, cada mujer se ha de descuidar, porque para eso está el espejo. ¿Cómo reacciona la industria ante esta tendencia llena de color, donde hay también otras tendencias y hay que aceptarlo, pero ¿cómo ves tú a los colegas, a la clientela? ¿Cómo reacciona? Yo creo que todo el mundo pongamos ahorita de las tendencias que está muy a favor es esto hecho a mano. Es la parte artesanal, indispensable. Yo creo que todos se están yendo por esa línea y es apoyar, ¿me entiendes? Porque Colombia es muy rico en todas estas culturas, en todas estas manualidades, en todas estas conciencias que también nos ha prendido el bombillo, la sostenibilidad, cuidar el medio en tiempo, nos están llevando, nos está llevando a todos allá. Yo esto lo estoy haciendo desde hace mucho rato. Cuando yo no sabía que era economía circular ni era sostenibilidad, yo ya tenía, yo no botaba un pedazo de tela, yo todo lo guardaba y todo lo guardaba y eso después le daba una segunda vida porque las telas a veces las metía de una manera que pedacito de tela no me gustaba que la botaran. El vestido de la quilienta, mira esto hecho a mano. Esto es otra cosa. Esto es otra técnica, esto es macramé, pero un macramé que yo los hilos, el galón, lo metalizo. Eso es meter, esa fibra natural, llevarlo un poquitico a la inteligencia artificial, darle un efecto de brillo metálico. Qué belleza. Eso empiezas a hacer un nudo y el nudo y el nudo así construyes ese vestido. Qué belleza la ropa y qué belleza la modelo que pertenece a... porque para el sol hay que protegerse, para el look. Mira esa chaqueta, esta también es hecha totalmente inspirada en una bailarina que tiene que ver con el vestido. Mira la bailarina hecha totalmente, también de pura lentejuela, de puro pedacito de tela, de un vestido dorado, se hizo esto. Lo reciclaste, el vestido que ya existía y lo fuiste. Exactamente, darle como una segunda vida a los materiales. Vamos a ver las cuatro modelos con los cuatro diseños, las cuatro técnicas. Me gusta el color, me gustó esta última porque es más neutral, no es más blanco, más dorado. Yo creo que ahí lo que estamos haciendo es como un equilibrio de mostrar de todo un poco. Mira con cuatro looks y les, ay no, yo quedo con ganas, pero tengo que con las cuatro mostrar todo. Pero claro que quedamos con ganas. Paleta de color, estilo, yo creo que este es el estilo para el fin de año. La gafa indispensable, un sombrero, una chaqueta, ahora el clima se pone más fresco para ponerle en los hombros, parte del look. Yo creo que en Europa la mujer siempre se pone y eso es lo que me entiende, uno no tiene que ser aquí todo el tiempo en cuero. Cuando uno después se quite la chaqueta ya queda, ¿me entiendes? Como el encanto del vestido muy transparente, muy sexy, porque los materiales, uno muestra como es todo tejido y mira cuando es tejido, tejido de punto que es el otro vestido que es estampado, es una licra estampada. O sea que hay de todo un poco, pero ese que es estampado viene rebordado. Clave, no ser tan explícito, sino la palabra es la insinuación. Sutiles y gracias de nuevo Abel Kiarizala, su academia, ahí está, Abel Kiarizala. Mira qué niñas tan bellas. Qué niñas tan hermosas. Y agencia, esos accesorios, mira la agencia, Bajency. Bueno, y a todos para que sigan, ¿me entiendes? Me sigan, Hsahar. Votivo Estudio. Y que sigan, porque de verdad y que me sigan, el que me siga, tengo premios. ¿Ah, sí? Tengo premios. Y que lo sigan en las redes sociales. El código Hsahar. Ahí está, Karo, J. We're Leafs. Ah, la joyería, también que son unos partners míos, que los accesorios, hechos especialmente para estos looks, entonces yo creo que esto es parte también de trabajar en equipo. Arroba Hsahar, es la red social y ya dijo Hernán. Y by Hernán Sahar. Y by Hernán Sahar. El que lo siga tendrá ahí su... Pregunta clave de respuesta concretica. ¿Cómo hacer que una marca brille en un mundo de tanta competencia que estamos en una sociedad de consumo masivo? ¿Usted quiere hacer una mini masterclass? No, pero es que yo para eso estoy haciendo mi masterclass, porque con la masterclass les enseño cómo hacer una colección campeona, cómo hacer una prenda campeona, cómo no cometer errores. Los errores que yo cometí no quiero que los cometan las nuevas generaciones. Es mi legado, ¿me entiendes? Cómo que brille una colección y que facture. ¿Y cómo podemos acceder a ese masterclass? Bueno, arroba Hernán Sahar, no sé, el código, ahí el correo QR, ahí lo tienen, cójanlo y además les doy un regalo. Les doy un regalo y les doy tips. Claro, pues esa es la labor que está haciendo Hernán Sahar, dejando un legado. Cambiamos un poquito el tono, porque está visita. Y escriba la palabra moda, mira ahí está el código QR, y escriban la palabra moda. Esta invitación no fue casual, Hernán, pongámonos de pie, por favor, porque hace rato estábamos en Mora de rendirte un homenaje. Cuidado con el micrófono, ayúdala ahí, Moniquita, con el micrófono, por favor. Hace un tiempo lo queríamos hacer porque los que te hemos conocido, hemos visto un hombre trabajador, camellador, que me encanta eso, me encanta eso, que no desperdició un pedazo de tela en su vida y eso habla de la conciencia también que tiene. Y el tiempo en la vida. Y el tiempo en la vida. Has tenido un proceso largo de décadas, tal vez, para llegar al lugar donde estás ahora y lo quieres dejar a través de un legado de estas masterclases y eso habla de tu corazón, de la intención de impactar a las nuevas generaciones. Hoy, un homenaje sincero, sencillo, pero profundo para un grande como Hernán Zajar. Moni Molana. Esto no te lo esperabas. Ay, qué sorpresa. Homenaje aquí en Bravísimo y dice, hoy en Bravísimo queremos enaltecer a un hombre que ha tejido sus historias con amor gracias a su identidad caribe que la imprime el alma a sus diseños y que con su estilo y originalidad pero además creatividad ha dejado el nombre de Colombia por todo lo alto. Aplaudimos al ícono de moda, al hombre que siempre mantiene una conexión con sus raíces y la mirada puesta en su tradición. Pero también resaltamos al gran ser humano, al hijo, al amigo, al hombre descomplicado, de alma fresca, caribe, tropical, que sigue dejando huella en el mundo entero. Que sean muchos años más haciéndonos vibrar con tu maravilloso talento, tejiendo prendas, historias e identidad. Hoy el Bravísimo es para Hernán Sajá. Es para ti con todo nuestro cariño y admiración, Hernán. Querido, te quiero. Ahí está tu gente, ahí está tu gente, un mensaje final. Lo que tengas que dar el corazón, Hernán, por favor. Bueno, de verdad, muchas gracias y bueno, síganme para que vean de que ahí vamos a, los voy a coger a todos en la mano porque es parte de mi legado ayudar a las nuevas generaciones, a los nuevos empresarios de que no cometan todos los errores que hemos cometido porque todos hemos cometido. Pero muchísimos. Sobre todo los que vamos de pioneros. Ajá, los que vamos abriendo el camino. Pues Hernán Sajá, es un honor, un gusto haberte tenido aquí y compartir contigo un poco de tu historia, también tus diseños, tu actualidad y el Bravísimo de nuevo para el gran Hernán Sajá. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo!